Acá estamos en Frente Gremial, Suteba y Feb, para comunicarles de la consulta que va a salir hoy para todos los docentes para ver la continuidad del plan de lucha. Hasta ahora veníamos con medida de fuerza, con paro, y bueno, a partir de hoy los docentes van a decidir cómo quieren continuar el plan de lucha, ya que convocatoria no ha habido, las que hemos tenido siempre la propuesta fue la misma, ya eso lo hemos informado. Así que en todas las escuelas hoy va a estar la planilla para que los docentes elijan cuál es la opción que quieren para continuar con el plan de lucha y que luego se van a remitir, tanto por ambos gremios y es a nivel provincial, así que bueno, después como todo en democracia, lo que la mayoría elija, así se continuará. Bueno, no sé si la cámara nos alcanza, pero en realidad, o en síntesis, las opciones que hay para que todos los docentes sean afiliados o no, digamos, marquen en esta encuesta, la voy a leer para que tengan conocimiento y que no son excluyentes, o sea, pueden marcar o una u otra. Sí, sí, marcan dos. Claro, entonces serían paros de 24 horas o 48 horas, otra opción sería paros de 24 horas semanales, en días rotativos, paros progresivos, paros por tiempo indeterminado, acciones provinciales semanales, actividades en escuelas, acciones distritales u otras, y marcha provincial educativa a campes y carpas educativas. En cuanto a la segunda opción, que dice paros de 24 horas semanales en días rotativos, eso tiene que ver con que los profesores en la secundaria, o también los especiales que dan en las escuelas primarias o inicial, tienen a veces días que son afectados siempre, digamos, entonces para que no estén afectados siempre por esos rotativos, a lo mejor una semana un lunes, otra semana martes, otra semana miércoles, y así sucesivamente. Bueno, en realidad lo que queremos es que participen todos los docentes, para después nosotros tabular estas respuestas y ver qué es lo que prefieren. Sí, nosotros particularmente el día miércoles tenemos el congreso de toda la provincia de la FED, y tenemos que llevar el resultado de estas entrevistas. Y les pedimos a todos los docentes, afiliados, no afiliados, a nuestro gremio, a SUTEBA, a UDOMBA, a cualquier otro gremio, que participe, porque la lucha es por todos los docentes, no solamente por los que estamos afiliados o por los que hicimos paros, es por todos. Es para el bien y para la mejora salarial de todos. Y también quiero destacar la unidad del Frente de Lucha que se hizo en Salto y en la provincia, que nos pareció que fue muy favorable el estar unidos. Sí necesitamos el aporte de todos los docentes. Ideas, si ninguna de estas opciones les convence, por favor, pueden opinar abajo también. ¿Qué les parece? ¿Qué es otra idea para hacer? Lo que queremos hacer es defenderlos a todos, apoyarlos a todos. Exactamente. Así que, bueno, convocamos a todos, como dijo Andrea, a los afiliados, a los no afiliados también, a los que están jubilados, que también estamos en la lucha por los jubilados, que a veces son los que quedan fuera del sistema y fuera del aumento, pero cuando nos dan aumento no remunerativo, los jubilados no reciben nada. Y que todo esto que nos están depositando no fue nada para los jubilados, solamente para los activos. Los adelantos de los futuros aumentos fue solamente para los activos. Los jubilados todavía no participan ni reciben nada. Exactamente. Así que, bueno, pueden pasar por los sindicatos, por FEV o por acá por SUTEBA, en los horarios de siempre. Estamos lunes y martes, hoy y mañana, para recepcionar.